Bitcoin en estos momentos cotizando en 28.300 dólares. ¿Quién hubiese dicho que literalmente en una semana nos íbamos a plantar prácticamente con una subida de 10.000 dólares? Esto lo hubiese hablado con cualquier persona y no me hubiese entrado literalmente en la cabeza. Y en este vídeo vamos a hablar sobre los precios a los que recompraremos Polkadot y Rose y sobre todo la estrategia que vamos a seguir en estos momentos viendo tal subida en Bitcoin. Porque obviamente necesitamos cambiar muchísimas cosas a la hora de operar y debemos se ver mucho más precavidos. En estos momentos estáis viendo la dominancia de Bitcoin en pantalla. Y básicamente, ¿qué es la dominancia para todos aquellos que no sepáis qué significa? Estáis viendo en estos momentos el ranking de las criptos con mayor volumen del mercado. Las criptos con mayor market cap posicionadas desde la mayor hasta la más pequeña. Y todas estas criptos, sumando cada uno del market cap de cada una de ellas, al final juntamos un número. Ese número es el market cap que hay en estos momentos en todo el mercado de las criptomonedas. Y en estos momentos llega a 1.2 trillones de dólares. Tal y como podéis estar viendo justo aquí en letrita muy pequeña. Y obviamente Bitcoin forma una gran parte de ese capital. De hecho, en estos momentos el market cap de Bitcoin es de 547.000 millones de dólares. Por lo que si hacéis un cálculo muy sencillo, que sería básicamente 1.19, que es el total, restándoselo a 547, lo que podemos ver es básicamente una dominancia de prácticamente un 50%. Es decir, estamos viendo que prácticamente la mitad del dinero que hay en criptos está en estos momentos invertido en Bitcoin. ¿Y por qué vamos a mirar la dominancia? Porque realmente es muy importante y los movimientos que tiene la dominancia afectan muchísimo a las altcoins. En estos momentos estáis viendo la dominancia de Bitcoin en pantalla. Y básicamente, ¿qué es la dominancia para todos aquellos que no sepáis qué significa? Estáis viendo en estos momentos el ranking de las criptos con mayor volumen del mercado. Las criptos con mayor market cap posicionadas desde la mayor hasta la más pequeña. Y todas estas criptos, sumando cada uno del market cap de cada una de ellas, al final juntamos un número. Ese número es el market cap que hay en estos momentos en todo el mercado de las criptomonedas. Y en estos momentos llega a 1.2 trillones de dólares. Tal y como podéis estar viendo justo aquí en letrita muy pequeña. Y obviamente Bitcoin forma una gran parte de ese capital. De hecho, en estos momentos el market cap de Bitcoin es de 547.000 millones de dólares. Por lo que si hacéis un cálculo muy sencillo, que sería básicamente 1.19, que es el total, restándoselo a 547, lo que podemos ver es básicamente una dominancia de prácticamente un 50%. Es decir, estamos viendo que prácticamente la mitad del dinero que hay en criptos está en estos momentos invertido en Bitcoin. ¿Y por qué vamos a mirar la dominancia? Porque realmente es muy importante y los movimientos que tiene la dominancia afectan muchísimo a las altcoins. Hago un inciso para recomendaros un exchange que está funcionando bastante bien, tiene muy bajas comisiones y la verdad que ofrece un trato muy, muy bueno. En este caso os presento Zumex, que puede ser un CEX o un DEX como vosotros prefiráis. Podéis operar en spot, comprar monedas por supuesto en spot, operar en futuros y la verdad que tiene una pinta muy chula. Yo lo he estado utilizando sobre todo este último mes y la verdad que funciona bastante bien. Tiene muy, muy buenas comisiones, sobre todo para todos aquellos que operéis en futuros apalancados. Tenéis muy buenas comisiones en Zumex, no hay ningún tipo de problema. No hay velas liquidadoras como puede ocurrir en otros exchanges como Binance, que ya sabéis que son un poco manipuladores. De hecho tenéis también, de alguna forma, para todo aquel que tenga miedo en estos momentos de operar en un exchange centralizado, también tenéis la opción de operar en un DEX, en este caso también tenemos algo muy interesante que es el copy trading. Ya sabéis que podéis seguir a vuestros mejores traders y en este caso os pueden dar un rendimiento mensual si acertáis a quién elegir. No elijáis a ningún kamikaze que os abra 70.000 operaciones mientras Bitcoin está subiendo. Así que tened mucho cuidado con quién elegís. De hecho hay una cosa que me gusta bastante, en primer lugar tenemos el programa de referidos, que os pueden dar, obviamente, dinerito simplemente por referir a vuestros amigos que entren con vuestro enlace, que operen durante un tiempecito y ya está, es literalmente dinero gratis, no hay que hacer absolutamente nada. Y luego otra cosa que mola bastante es el tema de, en este caso, comunes apuestas, ¿no? ¿Vale? Aquí podéis apostar porque Villarreal, en este caso, es el partner de Zumex, y lo que podéis hacer básicamente es apostar en partidos de fútbol. En este caso, pues, el que gane, ¿no? Imaginaos, la semana que viene juega el Osasuna contra Villarreal y aquí simplemente podéis predecir quién de ellos va a ganar. Si el Osasuna, si van a quedar empates o si va a ganar el Villarreal. Si, en este caso, acertáis la predicción, se os va a recompensar con bonos para hacer trading. Otra cosa que está muy bien en este caso de este exchange es que tiene bonos para poder hacer trading y eso está muy bien porque, en este caso, te pueden premiar simplemente con dinero que tú no necesitas aportar. Simplemente te lo dan ellos, operas y lo que ganas con esos bonos se queda totalmente para ti. En Bitcoin, el 10 de junio aproximadamente, tuvimos una caída en Rose más o menos de un 20, un 30% aproximadamente. Desde ese movimiento tuvimos una subida en Rose aproximadamente de un 170%. He de hacer un inciso y sabemos todos nosotros que también Rose en aquel momento anunció el partner con Meta y tuvo una subida, obviamente, muy fuerte, muy brusca y con un fundamental muy, muy fuerte. Por lo tanto, obviamente, Polkadot será un mejor ejemplo en este caso, pero simplemente podéis ver que desde que la dominancia en Bitcoin comenzó a bajar y sobre todo a lateralizar, tuvimos un movimiento muy fuerte en las altcoins. Tuvimos subidas en prácticamente todas las altcoins de 1x2, 1x3 y 1x4 y eso es lo que quiero enseñaros en este vídeo, que más o menos nos preparemos para el mismo movimiento que ya hemos tenido en el pasado. Un segundo ejemplo muy claro con Rose fue la subida que tuvimos aproximadamente la última vez que Bitcoin tocó el 48% de dominancia, que fue más o menos entre el 10 y el 20 de octubre. Yo he cogido como un pequeño rectángulo, un pequeño margen entre una zona y otra para que más o menos sepáis un poco los niveles con los que quiero jugar y quiero enseñaros. Desde más o menos esta zona de acumulación en Rose en 0,18, 0,15 dólares aproximadamente, tuvimos un movimiento, en este caso, que nos dio una rentabilidad de 1x3 en spot sin apalancar. Si os vamos a la gráfica de Polkadot en estos momentos, más o menos sobre esta zona, cuando tuvimos también la dominancia en Bitcoin en junio del verano pasado muy, muy alta y comenzó a disminuir, ¿qué ocurrió con Polkadot? Lo que ocurrió básicamente es que encontramos un suelo sobre el nivel de los 6 dólares, de hecho podéis ver que el estocástico ya estaba mostrando divergencias alcistas, el RSI también y demás, y desde este punto, en 6 dólares, tuvimos una subida en Polkadot de más de un 60%, es decir, las dominancias en Bitcoin o en general con el mercado que operemos, nos pueden ayudar a saber más o menos la dirección que va a tomar el mercado durante los próximos meses y los posibles movimientos que podamos llegar a tener con las altcoins, que en este caso nos interesan a nosotros, que son Polkadot y Rose, para hacer compras en spot y obviamente para operarlas un poquito. Entonces Vlad, sigues sin decirme absolutamente nada, deja de chorradas y dime a qué precio compro Polkadot y compro Rose, amigo mío, no te puedo decir eso porque yo no sé hasta dónde va a caer Rose ni hasta dónde va a caer Polkadot, lo que te puedo decir es el plan que yo tengo y más o menos la estrategia que voy a seguir o voy a intentar seguir, es posible que esta estrategia no funcione y hoy Bitcoin pegue una subida hasta los 30.000 dólares y yo me callo la boca y ya está y no tengo absolutamente nada más que hacer o puedo mostrar mi plan y si sale bien, perfecto. Y si sale mal, pues no hay ningún tipo de problema, ya me subiré en el siguiente barco que no me voy a ningún lado. Bien, pues mi plan es el siguiente, estáis viendo en estos momentos en una temporalidad diaria la gráfica de Bitcoin. Lo que estáis viendo es que tenemos una resistencia sobre el nivel de los 28.300, 28.400 aproximadamente, vamos a dejar un pequeño margen y lo que estaría buscando sería aproximadamente una caída hasta los 25.000, 25.200, 24.500 dólares aproximadamente. ¿Para qué? Para confirmar realmente si este soporte es fuerte, es decir, tuvimos una resistencia el verano pasado, volvimos a tener la misma resistencia en 25.200 y a mí lo que me gustaría ver en estos momentos es si esa resistencia ahora mismo es un soporte importante en temporalidad diaria y me sirve para hacer ciertas compras en spot de alguna altcoin que me interese en ese momento. Así que muy simple, realmente ya te lo he dicho todo, lo que yo estoy esperando en estos momentos con Bitcoin es buscar una caída hasta los 25.200, 24.500 dólares aproximadamente, más o menos, así un poco a ojo te puedo decir que Polkadot puede caer a los 6, 5,5 y Rose puede caer aproximadamente a los 0.055 dólares. Más o menos esas serían las zonas que yo buscaría para hacer ciertas operaciones con Polkadot y Rose en el corto y medio plazo. Hay una cosa que me preguntáis todos y es dónde está el suelo del mercado. ¿A qué precio comenzamos a acumular Polkadot? ¿A qué precio compro Rose? Pues amigo mío, yo no sé dónde está el suelo del mercado y obviamente no te puedo decir hasta dónde puede llegar a caer Bitcoin para empezar a hacer ciertas compras en spot. Fijaos que estamos en 28.200, es decir, si realmente esperáis una caída en Bitcoin hasta los 3.000 dólares o 4.000, olvidaos porque no se va a dar. Ya estáis viendo que cada caída que tiene el mercado se está recomprando. Pero si bien es cierto que tenéis que tener una cosa muy clara y es que las altcoins no están acompañando con esta subida. Con esto ni quiero meter FUT, ni quiero meter FOMO, ni quiero decir que las criptos son una mierda ni nada por el estilo, pero debéis tener mucho cuidado. Cuando las altcoins no acompañan en un movimiento en Bitcoin, lo que realmente tocaría que pasase sería que Bitcoin cayese 25.000, 24.000 aproximadamente para empezar a dar un poco de aire a las altcoins y que empiece a entrar cierto volumen comprador con la gran mayoría de ellas. Lo que sí que hay una cosa muy clara y es que las criptos no se van a ningún lado. Por favor, algo que os pido de corazón es que no escuchéis todo lo que veis en redes sociales, de todos los youtubers que meten FUT y meten FOMO en el mercado y que operéis por criterio propio. Si hacéis una compra que sea por criterio propio y no por lo que os dice el youtuber de turno, ni el que te dice de la televisión española, ni en ningún lado. Si realmente confiáis en este mundillo, habéis visto que os puede dar muchísimo dinero. Una subida en Bitcoin de 10.000 dólares sea o no sea manipulada. Dejémonos de chorradas y de que no, es que yo iba short y me ha manipulado el precio y me ha subido. Yo os estoy hablando de spot, de ir con esto realmente a largo plazo y confiar en lo que estás haciendo y en las compras y monedas que vas a comprar a largo plazo. Si realmente confías en este mundillo y obviamente habrán muchos proyectos que entren en bancarrota, obviamente habrán proyectos que nunca vuelvan a llegar a máximos históricos, pero habrán muchos otros que llegarán, darán rentabilidades muy buenas, nos darán mucha pasta en spot, en futuros o donde sea que las operemos. Habéis visto monedas como por ejemplo Optimism, estáis viendo que va a haber un airdrop con Arbitrum y todas, todas estas monedas dan muy buenos rendimientos y sobre todo ofrecen muchas soluciones en el mundo cripto. Así que si realmente confías en esto, ve a muerte y confía en ti mismo. Chicos, si os ha gustado este vídeo, dejadle un buen like, os subiré un Excel muy chulo que tengo preparado, de hecho ya lo tengo listo para subirlo, pero solamente lo subiré si recibe muy buena cantidad de likes. Así que ya sabéis, todo esto depende de vosotros. Si queréis que suba este mismo contenido, dejad un buen like, un buen comentario y nos vemos a la próxima.